Hola, yo soy Sofía. Las fichas son una propuesta para que logren la ascensión. La ascensión es un proceso natural. Compréndelo. Aquí la repetiremos tres veces. Padre amado, estamos aquí, felices de poder estar en la tierra en este tiempo de la ascensión. Pido esta noche, se me faciliten los recursos económicos con fluidez. Gracias. Padre, gracias te damos por este inmenso amor que siento en mi corazón. Pido aprender esta noche el tema sobre dar y recibir. Gracias. Padre, eres tú, el artífice de nuestros destinos. Te alabamos, te damos las gracias, porque ya vemos fluir la bondad en todos. Pedimos esta noche una noche llena de aprendizaje con respecto al yo soy. Gracias. Padre amado, proclamo amor por todo lo creado. Eres tú, el dador de todo lo creado. Proclamo tu amor por doquier. Pido esta noche desarrollar fluidez verbal para poder expresar estas enseñanzas para tu obra, padre. Gracias. Padre, somos muchos los que ignoramos las leyes naturales. Pedimos esta noche nos instruyas sobre el tema de las leyes naturales. Gracias. Padre, somos tus hijos que queremos conocer la verdad real. Pedimos esta noche claridad y entendimiento sobre la verdad de quienes somos. Gracias. Padre, por este tiempo se cumple el ciclo planetario de 26.000 años y sabemos que es el tiempo del gran despertar. Pido esta noche aprender a tomar conciencia sobre este despertar. Gracias. Pediremos todos al Padre para que brille en cada corazón el amor a la vida. Padre, te pedimos nos reveles esta noche la siguiente pregunta. ¿Cómo podría yo amar la vida, amarme inmensamente y amarte? Gracias. Padre amado, te alabamos. Proclamamos para esta noche una noche tranquila, llena de aprendizaje. Acepto aprender aquello que sea necesario para lograr fluidez verbal, agilidad física, una memoria excelente, muy buena vibración. Disponibilidad de tiempo y recursos económicos. Autonomía, o sea, claridad de que como hijo de Dios me siento dador y recibidor de todos los dones para sentirme pleno de confianza en mí mismo. Padre, pido esto para mí y para todos mis hermanos. Para tu obra, Padre. Gracias, Padre, gracias. Padre amado, estamos aquí felices de poder estar en la tierra en este tiempo de la ascensión. Pido esta noche se me faciliten los recursos económicos con fluidez. Gracias. Padre, gracias te damos por este inmenso amor que siento en mi corazón. Pido aprender esta noche el tema sobre dar y recibir. Gracias. Padre, eres tú, el artífice de nuestros destinos. Te alabamos, te damos las gracias, porque ya vemos fluir la bondad en todos. Pedimos esta noche una noche llena de aprendizaje con respecto al yo soy. Gracias. Padre amado, proclamo amor por todo lo creado. Eres tú, el dador de todo lo creado. Proclamo tu amor por doquier. Pido esta noche desarrollar fluidez verbal para poder expresar estas enseñanzas para tu obra, Padre. Gracias. Padre, somos muchos los que ignoramos las leyes naturales. Pedimos esta noche nos instruyas sobre el tema de las leyes naturales. Gracias. Padre, somos tus hijos que queremos conocer la verdad real. Pedimos esta noche claridad y entendimiento sobre la verdad de quienes somos. Gracias. Padre, por este tiempo se cumple el ciclo planetario de 26.000 años y sabemos que es el tiempo del gran despertar. Pido esta noche aprender a tomar conciencia sobre este despertar. Gracias. Pediremos todos al Padre para que brille en cada corazón el amor a la vida. Padre, te pedimos, nos reveles esta noche la siguiente pregunta. ¿Cómo podría yo amar la vida, amarme inmensamente y amarte? Gracias. Padre amado, te alabamos. Proclamamos para esta noche una noche tranquila, llena de aprendizaje. Acepto aprender aquello que sea necesario para lograr fluidez verbal, agilidad física, una memoria excelente, muy buena vibración, muy buena vibración, disponibilidad de tiempo y recursos económicos, autonomía, o sea, claridad de que como hijo de Dios me siento dador y recibidor de todos los dones para sentirme pleno de confianza en mí mismo. Padre, pido esto para mí y para todos mis hermanos. Para tu obra, Padre. Gracias, Padre, gracias. Padre amado, estamos aquí, felices de poder estar en la tierra en este tiempo de la ascensión. Pido esta noche, se me faciliten los recursos económicos con fluidez. Gracias. Padre, gracias te damos por este inmenso amor que siento en mi corazón. Pido aprender esta noche el tema sobre dar y recibir. Gracias. Padre, gracias. Padre, eres tú, el artífice de nuestros destinos. Te alabamos, te damos las gracias, porque ya vemos fluir la bondad en todos. Pedimos esta noche una noche llena de aprendizaje con respecto al yo soy. Gracias. Padre amado, proclamo amor por todo lo creado. Eres tú, el dador de todo lo creado. Proclamo tu amor por doquier. Pido esta noche desarrollar fluidez verbal para poder expresar estas enseñanzas para tu obra, Padre. Gracias. Padre, somos muchos los que ignoramos las leyes naturales. Pedimos esta noche nos instruyas sobre el tema de las leyes naturales. Gracias. Padre, somos tus hijos, que queremos conocer la verdad real. Pedimos esta noche claridad y entendimiento sobre la verdad de quienes somos. Gracias. Padre, por este tiempo se cumple el ciclo planetario de 26.000 años y sabemos que es el tiempo del gran despertar. Pido esta noche aprender a tomar conciencia sobre este despertar. Gracias. Pediremos todos al Padre para que brille en cada corazón el amor a la vida. Padre, te pedimos, nos reveles esta noche la siguiente pregunta. ¿Cómo podría yo amar la vida, amarme inmensamente y amarte? Gracias. Padre amado, te alabamos. Proclamamos para esta noche una noche tranquila, llena de aprendizaje. Acepto aprender aquello que sea necesario para lograr fluidez verbal, agilidad física, una memoria excelente, muy buena vibración, disponibilidad de tiempo y recursos económicos. Adiós, autonomía, o sea, claridad de que como hijo de Dios me siento dador y recibidor de todos los dones para sentirme pleno de confianza en mí mismo. Padre, pido esto para mí y para todos mis hermanos, para tu obra, Padre. Gracias, Padre, gracias.